Ya han pasado como 5 segundos y no te van a abrir Ya van 10 segundos de video No, estoy esperando que abra la tercera ronda ¿Qué pedo? De la AA-12 No, no se abre nada A ver, le estoy dando click a las casillas No, no pasa nada Ni siquiera están activados los botones de ir al almacén O la de ir a la tienda Nada, está trabado Te lo juro Lo estoy grabando Lo voy a subir a la red Porque ya va un minuto y algo y no va a caber por Whatsapp YouTube Sí 3X Apenas acaba de abrir No es cierto Se acaba de abrir apenas Voy a girar otra Apenas acaba de abrir Ya le di girar la 2 Ah, mira, ahora sí No mames, eso es trampa ¿Por qué es eso el mercado negro? Sí, no es cierto